Y esta mañana la Democracia Cristiana comenzó las actividades de apoyo a la candidatura de Laura Albornoz a la Alcaldía de Santiago. Tomamos contacto con la periodista Valesca Quinteros para conocer más detalles. Valesca, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola Maca, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hoy se inició de manera oficial la recolección de campañas para la precandidata de la Democracia Cristiana, Laura Albornoz, que recordemos se pelea este cupo por las primarias de la concertación con la precandidata Carolina Toa del PPD. Hasta la sede de la Democracia Cristiana llegaron a apoyarla el presidente de esta colectividad, Ignacio Walker, también la senadora Jimena Rincón, el alcalde de Maipú, Alberto Hondurraga, y también el diputado Gabriel Silva. Durante esta conferencia de prensa, la ex ministra del CERNAT del periodo de Michelle Bachelet se refirió a las primarias y también a lo que pretende hacer si es que llegase a ser alcaldesa de la comuna de Santiago. Pasemos a revisar lo que nos dijo Laura Albornoz. Nosotros queremos efectivamente participar fuertemente en las primarias, ganar, triunfar en las municipales y mejorar la gestión local. Es por eso que hoy día comenzamos una campaña intensa de recolección de firmas, que es la continuidad de un trabajo que ya había comenzado, pero que culmina el primero de abril. Es bueno que la gente lo sepa, es bueno que las personas en Santiago estén informadas de que requerimos su participación, no solamente adhiriendo con firmas, sino que luego votando. Hay que agregar que son 2.000 firmas las que los precandidatos de la concertación necesitan para inscribir su candidatura, la que ya deberán estar completas el 24 de este mes. En otro punto, y respecto a la propuesta de la ADC junto con Renovación Nacional, el presidente de la democracia cristiana, Ignacio Walker, se refirió a esto y también a la promesa del presidente Sebastián Piñera, quien recordemos, anunció que de existir un acuerdo en estos sectores políticos, se podría ya empezar a definir un acuerdo por la reforma binominal. Pasemos a revisar lo que nos dijo Ignacio Walker. Todo el país escuchó al presidente Piñera decir, mientras no se pongan de acuerdo las coaliciones políticas sobre el cambio del sistema binominal, no habrá cambio del sistema binominal. Señor presidente, ahí está el acuerdo de democracia cristiana y Renovación Nacional de reemplazar y cambiar el sistema electoral binominal por uno de representación proporcional corregido. ¿Qué más necesita para ejercer su liderazgo? El timonel de este partido agregó además que el único sector que está quedando aislado respecto a estos temas de reforma presidencial y también sistema electoral es la Unión Demócrata Independiente, quien ha cuestionado bastante las decisiones de Renovación Nacional de proponer en conjunto una serie de puntos con la democracia cristiana. Entonces, hoy comienza la campaña oficial de la recolección de firmas de Laura Albornoz con el apoyo de la representatividad de la democracia cristiana. En la tarde van a visitar ferias libres para conversar con los vecinos y también seguir con esta recolección de firmas, Maca. Perfecto. Valesca, muchas gracias por el contacto a esta hora de la tarde. Que estés muy bien. Chao, Maca. Buenas tardes.